El que me dio su amor sin condición a mi padre querido, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, padrecito querido, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso padrecito en el día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor, el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte padre que tu amor es tan grande como el amor de Dios para decirte padre que tu amor es tan grande como el amor de Dios como gaviota que vuela a un mar embravecido es que llegué a tu orilla y recibí de tu alma abrigo no dejes que la furia de un mar embravecido te alejé de mi lado, te alejé un día mi buen amigo volaste conmigo de lugar en lugar tomé de tu vino y te di de mi pan vivimos momentos vivimos momentos soñamos despiertos mi buen amigo como hay que soñar y solo por las noches siento algo de miedo amigo entre las sombras frías subo a tu barca y parto contigo no dejes que la furia de un mar embravecido te alejé de mi lado te alejé un día mi buen amigo volaste conmigo de lugar en lugar tomé de tu vino y comí de tu pan vivimos momentos vivimos momentos soñamos despiertos mi buen amigo como hay que soñar volaste conmigo de lugar en lugar tomé de tu vino y comí de tu pan vivimos momentos soñamos despiertos mi buen amigo porrecho como hay que soñar Amén